Cruzando la mitad de la cancha el mejor, dije buena pelota para Jiménez Roja, punta izquierda, vamos Rojo la paró Atención, viene Independiente, está Cauten por el palo, ¡goooool! 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 Gol de Independiente, Cautenucho, por fin, Dios, por fin Cautenucho la última jugada del partido Por fin, Cautenucho el centro desde la izquierda para poner el segundo gol del partido, Cautenucho Para poner el centro desde la izquierda la última jugada del partido, le juro por mi vieja que no aguantaba más Que necesitaba que Independiente haga el segundo Contra Nasa, contra los árbitros, contra Beligoy, contra el fútbol argentino, carajo Fueron todas para ello Te cobraron la milimétrica, te cobraron la del Bar, te la cobraron todas, por fin Por fin, Cautenucho para poner el segundo gol de la tarde en Avellaneda Con unos huevos gigantes el equipo, para poner el segundo y para entrarle por todos lados Por fin, por fin, Barba nos das, nos das lo que merecemos, con fútbol el equipo del ruso Por fin Rojo, para ganar y para dar la vuelta y para ponernos 2 a 1 Gana el rojo, 2 a 1 Y me parece que lo están revisando, 2 a 1, profe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!